Arquero, cancerbero, guardameta, portero... Muchos nombres pero la misma función, evitar que el equipo contrario marque goles. Pero hay un grupo que va más allá y lo convierte en un show propio. Hoy, top 5 de Arqueros Outsiders. Hola, yo soy Ale y esto es... El orden solo refleja la opinión totalmente subjetiva del creador de este video. Outsider, dícese de quien se destaca en la periferia de las normas sociales. Alguien que vive aparte de la sociedad común o lo socialmente establecido. Siempre se dice que el puesto de arquero es el más ingrato dentro de todos en la cancha. Una sola jugada puede hacer que todo lo anterior, por bueno que haya sido, no valga nada. Que te conviertas en héroe a villano en pocos segundos. Y si hablamos de personalidad, hay un grupo que lleva más allá su tarea hasta el punto de convertirla en un espectáculo propio. Son arqueros poco convencionales, Outsiders. Estos son los mejores según mi opinión y que, aclaro, yo pude ver atajar. Esto es... Top 5 Tal vez el nombre Robert Kiriaba no te diga nada, pero esto seguro que sí. Nacido en la República Democrática del Congo, se destacó por practicar, además de fútbol, judo, karate, gimnasia y lucha libre. Y cuando se decidió por el fútbol, curiosamente no se inició bajo los tres palos. Le gustaba jugar como centro delantero, pero la agilidad y los buenos reflejos que mostraba terminaron situándolo como arquero. Con una larga carrera en su club, el Tepe Masembe, y en su selección, saltó a los ojos del mundo en el Mundial de Clubes del 2010. Gracias a su particular look y por una original celebración cuando su equipo ganaba o metía goles. Es la forma que he encontrado de expresar mi alegría, para compensar el hecho de que no puedo ir a abrazar a mis compañeros a la otra punta del campo cuando marcan. También explicaba que ideaba. Luego de retirarse en el 2015, se dedicó a la política y a ser entrenador de arqueros. Excéntrico y llamativo, con aspecto poco profesional. Reconocido por su bigote y su calva. Bruce Graubelard jugó más de 600 partidos en el Liverpool entre el 81 y 1993. Sus locuras ayudaron a que su equipo conquistara en los penales la Copa de Campeones de Europa de 1984. Jugó para la selección de Zimbabue, pese a ser sudafricano, entre el 80 y 1998. Graubelard era imprevisible, pero también un portero rápido y muy ágil, capaz de sacar balones imposibles del ángulo. Es recordado por ser uno de los porteros más carismáticos de los 80 en Inglaterra y en Europa. Si buscamos fotos de él por internet, nos podemos llegar a encontrar con esto. El punto oscuro de su carrera llegó en noviembre del 94, cuando fue acusado de arreglar partidos para beneficiar a un sindicato de apuestas de Malasia. Y aunque fue absuelto en 1997, esta acción comenzó a minar su carrera. Terminó retirándose en el 2007 con 50 años. Dicen que la razón para que el legendario arquero soviético Lev Yashin siempre se vestía de negro, era para pasar inadvertido y no ser una referencia llamativa para los delanteros. Sin dudas, esto no puede aplicarse a Jorge Campos. Reconocido mundialmente por sus uniformes florescentes, este mexicano de 1,68 m de altura nacido en Acapulco, estuvo en tres mundiales luciendo su peculiar look y su estilo de juego. Y hablando de estilos, Campos será conocido por ser acrobático y arriesgado, así como por su juego constante fuera del área y, por supuesto, por sus coloridos atuendos. Pero bueno, cada uno, y está muy bien, ¿no? Hay que respetar las formas de todo, ¿no? Sus principales fortalezas como portero eran su capacidad de salto, su agilidad y velocidad al salir corriendo del área, al igual que su capacidad para organizar su defensa, lo que le permitió superar su baja estatura. La historia cuenta que cuando jugaba en Pumas de México le habían ganado el puesto, por lo que luego de estar todo un año en el banco de suplentes, el Brody pidió que le dieran la oportunidad de jugar como delantero. Y mal no le fue, ya que anotó 46 goles en toda su carrera. Se retiró en el 2004 y actualmente se desempeña como comentarista de fútbol en la televisión mexicana. Pregunta, ¿quién fue la inspiración de muchos arqueros en Sudamérica? Mi ídolo es Gatti. El Loco Gatti. Bueno, el Loco Gatti fue lo más grande que había en mi vida, yo fui arquero por él. Este arquero argentino jugó en Atlanta, River Plate, Gimnasia de la Plata, Unión de Santa Fe y su gran amor Boca Juniors. Su pelo largo, su hincha, su estilo de juego arriesgado, marcaron una época en el fútbol argentino y sudamericano e inspiró a muchos otros. Un arquero que llamarían hoy moderno con características del Ibero. Anticipaba y salía jugando, rechazaba de cabeza y jugaba muy bien con los pies. El Loco Gatti siempre fue lo que se dice un adelantado. Primero con las bermudas, luego con una vincha. Más tarde, al salir del área jugando, también llevando publicidades diferentes a las de sus compañeros. Incluso en la temporada 87-88 se colocó, durante algunos partidos, unos pedazos de cinta adhesiva negra debajo de los ojos, tipo jugador de fútbol americano. Decía que era para que el brillo del sol no lo molestara. Una excusa baratita, baratita. Lo retiraron en 1988, luego de un error de cálculo en una salida que le costó el partido a Boca contra el deportivo armeño en el campeonato argentino. Actualmente es panelista en el programa de televisión española El Chiringuito de Jugones. René Higuita fue una de las figuras en la generación dorada del fútbol colombiano. Su repertorio incluía voladas espectaculares, gambetas hasta la mitad de la cancha, tiros libres y, por supuesto, su mítico escorpión. Su estilo de juego se hizo patente en el Mundial de Italia 90, donde en los cuatro partidos que jugó exhibió gran parte de su repertorio. Y esa fue una de las razones para que la FIFA cambiara la regla del pase con los pies a los arqueros. Su inicio como portero fue de manera totalmente casual y él lo cuenta. Quise ser un delantero, era goleador. Hubo un evento que organizó el Deportivo Independiente Medellín y de ese evento agarraban los mejores jugadores para la escuela. Yo fui, pero faltó el arquero. Yo fui como goleador de mi equipo. Faltó el arquero, me colocaron, me fue bien, ahí me quedé. Me escogieron, me vieron como arquero, no me vieron como jugador y me llamaron a la escuela. También es recordado por ser uno de los primeros arqueros goleadores. Durante su carrera llegó a marcar 44 goles en partidos oficiales, 37 de penal y otros 7 de tiro libre. Estuvo involucrado en varios escándalos, pero sin dudas el más importante fue... Cuando me dio en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, un banquero cercano al narcotraficante Pablo Escobar, quien había sido raptada en venganza por una traición del mismo Molina. La mediación de Higuita fue considerada en su momento prohibida por la ley colombiana. Así que estuvo preso por más de seis meses, lo que le costó la participación en la selección colombiana en el Mundial de los Estados Unidos del 94. Retirado de la actividad en el 2008, actualmente es asistente de técnicos. En síntesis, esto es lo importante. De estilo alocado, irreverente, poco convencional. Siempre a un paso del desastre, pero con una impronta que los hizo distintos, legendarios. Como aclaro en el principio, estos son aquellos que yo pude ver atajar. Si sabés de otro, o si según vos dejé afuera alguno, mencionámelo en los comentarios. Recordá que todas las opiniones son válidas y no necesitamos insultar o agredir a nadie por lo que piense. Me despido de vos, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.